Colombia es un país rico en cultura, una envidiable posición geográfica. Seis grandes regiones diferenciadas unas de otras por su relieve, clima y riqueza del suelo y el producto del mestizaje que dejó la colonia y la conquista, hacen de nuestro país un territorio cargado de diversidad. El 20 de julio no solo se celebra el Día de la Independencia, sino también la riqueza cultural del país. La música, la gastronomía y el calor de la gente hacen que quien se va anhele estar aquí y quien llega no se quiera ir. En la ZAP somos más colombianos que nunca.